La semana pasada, Tiempo y Espacio le informó sobre la muerte de Yamilet, una niña de 8 años de edad que, según confirmó en su momento la propia Fiscalía General del Estado en un comunicado, fue asesinada en las cercanías del poblado El Centenario, en los límites de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo y cerca de la comunidad de Navíos. Hoy, el caso está resuelto. Sin embargo, no podrá ejercerse un castigo de carácter penal. Luego de las primeras investigaciones, autoridades determinaron que el homicida de la pequeña Yamilet fue su propio primo de 12 años de edad, con el cual había salido a pescar horas antes de su desaparición el martes de la semana pasada. Según información de carácter extraoficial, el niño había invitado a su prima a un arroyo cercano a la comunidad del Centenario, ya con la idea de hacerle daño en mente. Y es que, según la explicación revelada ante especialistas, el menor buscaba vengarse del padre de su familiar, quien semanas atrás lo habría reprendido a grado tal que le propinó varios golpes con un cinturón. El martes de la semana pasada, finalmente llegó el día de su venganza. El menor, cuyos datos no fueron revelados, se valió de una piedra para golpear a la niña, a la que tras dejar inconsciente, arrastró hasta una construcción abandonada, donde la cubrió con ramas y otros objetos que encontró en la zona. Al regresar solo a casa, la familia de ambos comenzó a buscar a la niña, encontrándola en dicha condición. Sin embargo, no fue sino hasta días después que el menor confesó el asesinato ante una psicóloga forense. Cabe señalar que, de acuerdo al Código de Justicia para Menores, el niño que asesinó a Yamilet debe ser sometido al Sistema Integral de Justicia diseñado para ellos. Sin embargo, no podrá ser internado en ningún centro, pues dicha normativa indica que medidas como esa solo aplican para quienes tienen entre 14 y 17 años con 354 días.